La muerte de Sullivan nos ha impactado. No nos lo imaginábamos. Aún no puedo creerlo. Era el marine más valeroso y firme que nunca he conocido. Y en un parpadeo. Adiós. Ahora de mí depende. Solo de mí. Guiar a estos hombres, mis hermanos, por esta campaña sin que mueran. Los antiaéreos del aeródromo de Pelerú derriban nuestros aviones. Tomar el aeródromo es la única prioridad. Cueste lo que cueste. Cuepucha, mataron al sargento, hermano. Buen líder, buen líder. Me encariñé mucho con el hombre. Se ha arreglado la vuelta de esfuerzo a los Estados Unidos. Estaba seguro de que Sullivan lo conseguiría. Bajamos la guardia, Polonsky. No puede volver a pasar. Además, todo por el licueputa y Polonsky que se sentó a descansar. Todo se va a aferrar a todo lo que pueda. Ruta directa a los cañones japoneses. Vamos por el flanco. Puede que nos cojemos, pero no moriremos. Cuando salgamos del pantano, nos reuniremos con la quinta. Atentos. Este es un yard. Se ha atentado a yares. Atenta ahí. Arenave derribada. Una aeronave al frente. Al pobre desgraciado. Lo habrán derribado por la mañana. Miller, el fuselaje aún humea. Busque supervivientes. Está enredado con algo. Marica, esta emboscada muy macabra, güey. Atentos. Así es que una emboscada, hijo de puta. Que usted no tenga tiempo de reaccionar. Me está gustando mucho este juego. Al pobre desgraciado. Lo habrán derribado por la mañana. Miller, el fuselaje aún humea. Busque supervivientes. Está enredado con algo. Mierda, granadas. ¡Despara! ¡Mierda! ¡Despara! ¡Puta, pero ¿dónde? ¿Quiénes aquí? ¡Despara! 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 ¡Porténgalos! ¡Uy, esos maricas quebron! ¡Vol! ¿No estás teniendo en cuenta entre el culo o qué, marica? ¡Esto eliminado! No puedo creer que pusieran trampas en los muertos. Y eso no es nada, papi. ¡Eso no es nada! ¡Están por todas partes! ¡Todos juntos! ¡Ah, pero qué! ¿Pero por qué no se mueren estos degenerados, hombre? Creo que llegamos tarde. Parece que la cinta está dando caña. ¡Ametralladoras en los búncares! ¡Artillería justo delante! ¡Soldado! ¡Lance una granada! ¡Todos a moverse! ¡Vamos! ¡Vamos a mover el culo, muchachos! ¡Vamos a ver el culo! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Granada! ¡No hay protección! ¡Agachen! 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 ¡Buenía! ¡Avanza! 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 Vamos avanzando, vamos avanzando Pero no me saqué la cobertura Bueno, vamos a mirar Vamos a mirar como nos le metemos No tiene que pasar Ahí está ¡Atención! ¡Uy, quieto! ¿Qué fue ahí? ¿Qué fue eso, güeyón? ¡Esto tiene un agradaero! ¡Sí! ¡Potección! ¡Qué le ha hecho! ¡Necesito ayuda! ¡Tro, por favor! ¡Eso es el movimiento! ¡Adiós, el coste telefónico! ¡Y vienen! ¡Atención a la cabeza! ¡Aquí vienen! ¡Listo! ¡Avanzando, avanzando, avanzando! ¡Avande, avande, avande! ¡Apáchese! ¡Yo lo cubriré! ¡Quiero hacer el combate! ¡Saben por el otro lado! ¡Avanzando, avanzando! ¡Hay que abrir ese paso! ¡Hay que abrir los pasos para que aporte esa vuelta! ¡Relajado, relajado! ¡Ya coronamos el bunker! ¡Tres de nosotros! ¡Ya perdieron 30-0! ¡Ya perdieron, ya perdieron 30-0! ¡Otra compañía entera! ¡Vienen los lanzallamas! ¡Balonsky! ¡Cómpralos! ¡Voy a lanzar una granada! ¡Aquí está munición! ¡Estoy abierto! ¡Estoy abierto! ¡Me tocó, me tocó cambiar! ¡Me tocó cambiar! ¡Un disparo perfecto! ¡Se ha disparado! ¡Junto a las torneras! ¡Rápido! ¡Ha caído otro! ¡Vamos, santo, vamos, santo! ¡Vamos, santo! ¡Muere, historia! ¡Malditio! ¡Ganada! ¡Atención! ¡Están cerca! ¡Mate en la cabeza! ¡Avancen, avancen, avancen, muchachos! ¡Avancen! ¡Está un poderito! ¡Ayuda! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya aseguramos! ¡Ya aseguramos! ¡Uy, huevputa! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Todos conmigo! ¡Uy, Marixa! ¡Uy, dos ametralladoras duros ahí al frente! ¡Dos ametralladores ahí al frente tenemos! ¡Todos conmigo! ¡Ametralladoras! ¡No, no, no! ¡Me mataron! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Quiero fuego de supresión sobre las ametralladoras! ¡Los lanzallamas tienen que llegar a los búnkeres! ¡Avanzamos, avanzamos, avanzamos! ¡Atentos, muchachos! ¡Ya le coronamos! ¡Ya le coronamos! ¡Ya estoy aquí dentro! ¡Ya estoy aquí dentro ya! ¡Son las pruebas que están listos mi amigo! ¡Ametralladora! 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 ¡A puta, no! ¡Ametralladora, entre hueco! ¡Ametralladora, mi amigo! ¡Ametralladora, mi amigo! ¡Estoy listo, papi! ¡No, listo ya! ¡Asegurado, asegurado! ¡Ya les quemaron, ya les quemaron el culo! ¡Ametralladora, mi amigo! ¡Voy, Marixa! ¡Miller, coja el lanzallamas y termina el trabajo! ¿Dónde está el lanzallamas, hueón? ¡Una ametralladora! ¡No, ¿verdad? ¡Jujujuj! ¡Listo, listo, listo! ¡Banzai, banzai, banzai, banzai! ¡Apa, papi! ¡Reláense, que aquí yo tengo todo fluidamente calculado! ¡Una ametralladora! ¡Priamente calculado! ¡Súlgan de ahí! ¡Buta! ¡Ahí me matan! ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? ¡No, papi! ¡Ya aseguré esa vuelta! ¡Vamos ya! ¡Alzamos! ¡Uy! ¡Vamos, avanza, avanza, avanza! ¡Listo, listo! ¡Todos juntos! ¡El aeródromo está a media milla al norte! ¡Está listo! ¡Ya está asegurado esta vuelta! ¡Mierda! ¡Los cabrones han derribado a otro! 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 ¡Arriba! ¡En el árbol! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Vanzay! 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 ¡No le gustan tan violentos, ¿no? ¡Listo, listo, muñecos! ¡Vamos avanzando! ¡Tengo una metrallera! ¡Tengo una metrallera! ¡Me lo tumbo! ¡Me lo tumbo! ¡Corre a él! ¡Aquí! ¡No se preocupe! ¡Está cubierto! ¡Listo! ¡Protejan mi trasero ahí fuera! ¡Recargando! ¡Ametralladora enemiga! ¡La veo, la veo! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Pullo a él! ¡Eso es! ¡Lo séptimo viene desde el norte! ¡Intentan llevar los tanques a la aeródroma! ¡Sí, puepucha, duro! ¡Hay enemigos en el edificio de administración! ¡Dura esa metralladora! ¡Dura esa metralladora! ¡Sí, jefe! ¡Hay dos ametralladoras! ¡Por falta de una! ¡Ojetivo destruido! ¡Ahí llegó la creación! ¡Avance, muchachos, avancen! ¡Avance, muchachos, avancen! ¡Qué bueno soy! ¡Sigue poniéndose! ¡Yo lo cubro! Pero a estos mariques, ¿por qué les gusta meterse donde yo estoy a través? Me quitarme la cubierta y la protección y toda esa vuelta ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¡Decidamos cobertura! ¡Bueno! ¡Cómo avanzamos! ¡Cómo avanzamos, señores! ¡Biense, piense, piense, piense! ¡Los del recontrolado! ¡Y eso vemos! ¡La séptima viene desde el norte! ¡Intentan llevar los tanques al aeródromo! ¡Pero es una pesadilla por esa zona! ¡Toyo resiste! ¡Estamos atrapados por fuego de ametralladora! ¡¿Alguna idea?! ¡¿Alguna idea?! ¡Sí! ¡El camión de suministros! ¡Miller, coloque y conmigo! ¡Miller, cargue las granadas propulsadas y vuele ese puto pájaro! ¡Cojonudo! ¡Miller, miren, entre el cofundo! ¡Cerca! ¡Ve cargando! ¡No lo va a conseguir! ¡No volverá a intentarlo! ¡Lo veo, lo veo! ¡Vamos, gracias, campeón! ¡Tení actos! ¡Me salió, puta camión! ¡Listo! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Gancemos, gancemos, gancemos! Vamos al edificio Que no pueden reagruparse Que acaben con todo Aquí viene Si me quedé sin granadas Me quedé sin granadas No tengo más granadas No tengo más granadas Si tengo otra Listo, avancemos papi Así hemos llegado todos juntos El último esfuerzo será nuestro Vamos, ya estamos coronados Voy para arriba, voy para arriba Voy para arriba, voy para arriba Mierda No va a ser fácil Nunca lo es, pero podemos Polonski, ¿vale? Sí ¡Muévanse! ¡Miré yo, cúbrelo! ¡Aquí viene! ¡Al lado de ese camión! Esto no oscure, esto no oscure Vamos, vamos, vamos No se carguen y prepárense Los cañones doble Aja pospara por nuestros aviones Nosotros a por ellos, pero antes traemos estos tanques Ligas luministros en las pincheras Bazucas, cramas propulsadas, ataquen todo lo que encuentren ¡No se paren! ¡Estuyendo! ¡Muy bien! ¡Fip, Liter! Fip, Liter! ¡Sí! Le dan un poco de juego de cobertura Vamos a asegurarlo, vamos a asegurarlo Págalo, ay huepucha, ¿eso qué fue? Eso estuvo ahí Caliente Ahora mismo Págalo, loca Págalo Págalo Bueno ¡Ay, las putas! Hay muchos tanques, güey Muchos tanques, no sé cómo cambiar de arma Ya lo vi, ya lo vi, listo No, pero no le pego esa nada Lo tenía de Freddy, no significa pego de coronarlo Mucha hueva, hombre Se escondió, se escondió ¿Qué se hizo? Se fue, se fue, se fue ¡Hombre herido! Uy, puepucha, aquí está Uro, aquí está Uro, ¿dónde me están dando? Uy, pero quieto, ¿qué me están dando? ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¿Dónde están los huevares? Listo ¡Listo! ¡Lis mirado, Lis mirado! ¡Me encanta! ¡Papá, hay otra, acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra, acá hay otro ¡Trabajo de narices, Miller! ¡Listo! ¡No hay problema! ¡Malición! ¡Tienen inmovilizado! ¡Busquen protección! ¡Avanzamos, avanzamos, avanzamos! ¡Vetámonos al, metámonos al, al búnker! ¡Busquen protección! ¡Me he cargado, Arco! ¡Así vienen! ¡En la trinchera de ahí! ¡Vetámonos al búnker, metámonos al búnker en la trinchera! ¡La nada! ¡Atentos, muchachos! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya coroné! ¡Ya la coroné! ¡Ya la coroné! ¡Ya la coroné! ¡Marica, me asustó, me asustó! ¡Barrito! ¡Qué pena ahí con el disparo que le pegue ahí en los huevos! ¡Disparo! ¡Nadie ahí! ¡Qué acerca! ¡Qué acerca! ¡Pansado, avanzado, avanzado! ¡Se vino, se vino, se vino! ¡Un disparo, perfecto! ¡Hay ganado con el morfín aquí arriba! ¡Aven la cabeza! ¡Necesitamos ayuda aquí, Dios! ¡No, papi! ¡Ya la aseguramos! ¡Ya la aseguramos, muñecos! ¡Ya la aseguramos, ya la aseguramos! ¡Aven la cabeza! ¡Aven la cabeza! ¡Aven la cabeza! ¡Aven la cabeza! ¡Vamos, a por los anti-aéreos! ¡Este aeródromo caerá hoy! ¡No podemos tenernos aquí! ¡Se están acercando! ¡Está de con la donación del primer cañón! ¡Recargo, recargo! ¡Mátenlo, mátenlo! ¡Ay! ¡Más de tu maldita cabeza! ¡Se ha acabado! ¡Tres más! ¡Sigamos! ¡Ay, les... ¡Que vienen! ¡Hombre, ha venido! ¡Qué perra, ve! ¿Dónde van? ¿Pero dónde me están dando? ¡No lo veo! ¡Se acercan! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Mantén, creme preocupado! ¡Recargando! ¡Recargo! ¡Presórense, muchachos! ¡Pero de dónde y huecuitas es, hermano! ¡Segada! ¡Abajo! ¡Recargo! ¡Consumbre lo hecho! ¡Vienen a corto, corto! ¡Está cubierto! Segunda dotación muerta. Diga si casi hemos terminado. Dos más. ¡Vamos! Los que creo, a por el último, antes de que perdamos más pájaro. Ayúdenme a llevarlo. ¡Vienen hacia aquí! ¡Ven, caritario! ¡Por fin! ¡Aquí no lo vio! Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. ¡Vamos! ¡Preparados! ¡A esas cazas! ¡Vengo de cobertura en camino! ¡Apor si me invitaría a japonesa! ¡Junto a esas cazas! ¡Recargo, recargo, recargo! ¡Eso es! ¡Están neutralizados! ¡Buenas noches! ¡Listo! ¡Listo, comandante! ¡Vamos los mejores! ¡Buen trabajo, marines! ¡Demosle las buenas noticias al comandante! ¡Sí, señor! ¡Hemos defendido el aeródromo! ¡Hemos defendido el aeródromo! ¡Mierda, sargento! ¡Problemas! ¿No nada más? ¡Vienen refuerzos japoneses por el norte del aeródromo! ¡Solicite apoyo aéreo inmediato! ¡Sí, señor! ¡Entendido! ¡Todos en posición! ¡Atentos! ¡Vamos a resistir esta vuelta, papi! ¡Resistan! ¡Hay que defender el aeródromo! ¡Vamos a resistir esta vuelta! ¡Más refuerzos! ¡Necesitamos un torno! ¡Nosí viene! ¡Listo, se ha levantado! ¡Recapiando! ¡A el suelo! ¡Junto a esas trajas! ¡Hay más cincuantarías los camiones! ¡Manzales, Miller! ¡Haré cucarachas, doblos, licuaputas! ¡No hay los tanques! ¡Miller, coja el triple 25! ¡Buen disparo! ¡Ya estamos! ¡Marca de los barriles! ¡Es todo un jodido convoy! ¡Uy, quieto! ¡Maldre cargando! ¡Maldre cargando! ¡Maldre cargando! ¡Están poniéndose en la torre! ¡Va metralladora enemiga! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Tocuquítame acá, güey! ¡Tocuquítame acá! ¡¿Dónde está el médico?! ¡Maldre cargador o enemiga! ¡Maldre cargando! ¡Aquí, aquí, a ver! ¡Acto directo! ¡Maldre cargador o enemiga! ¡Tracitarios! ¡Oh puta! ¡Me mataron! ¡Está duro! ¡Ahí está ahí descubierto! ¡Hay protección! ¡Hay tres tanques enemigos! ¡Maldre cargando! ¡Vienen hacia aquí! ¡Junto a esas cajas! ¡Otro al montón! ¡Sigan un sanitario! ¡Uy, pero de dónde me está el mambo! ¡No! ¡Está duro! ¡No lo veo! ¡Es que ese pedacito estaba macabro! ¡Recargando! ¡Abran bien los ojos! ¡Voy por este! ¡Voy por este! ¡Voy por este! ¡125! ¡Ah, pero es que ya me! ¡Ay, huepucha! ¡Está descargando! ¡No, aquí no me va a quedar toda la tarde, papi! ¡Qué poliwisruta! ¡No va a quedar aquí toda la tarde! ¡Oy, daca, voy, daca! ¡Listo! ¡Voy por el otro! ¡Voy por el otro! ¡Voy por el otro! ¡Me ha caído otro! ¡Me está sangrando! ¡La metralladora! ¡Listo, listo! ¡Ahí! ¡No puede ser! ¡Ya que ya lo había coronado, parce! ¡No! ¡Morimos otra vez a empezar! ¡No me crean tan marica! ¡Parsal, no está! ¡Reigan algo de Martina aquí arriba! ¡Sigue tirando! ¡Recargando! ¡Me están poniendo! ¡No! ¡Pero qué pasa! ¡Comando, pero! ¡Pero! ¡Pero, pero! ¡Relájemos! 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 ¡Es que estamos muy... ¡Aquí! ¡La gaga! ¡Hay dos tanques! ¡Ay, justo aquí! ¡Vivo, escucha! ¡Es que hay dos tanques! ¡Ah! ¡No, marica! ¡Infantería japonesa! ¡No, marica! ¡Es que hay... ¡Ay, la puta! ¡Pero qué quita ella ahí! ¡Se están poniéndose en la torre! ¡Están intensos! ¡Están intensos! ¡Hay tres... ¡Dos tanques! ¡Uno ahí! ¡Infantería enemigo! ¡Visto! ¡Ya lo oí! ¡Con este lo va a... ¡Va a pelar ese! ¡Tenemos un herido! ¡Ametralladora japonesa! ¡Puta! ¡Eh! ¡Duro! ¡Recargando! ¡Te acorroso esto, hombre! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Una! ¡Sáquenlo de allí! ¡No lo pude pelar! ¡Ay! ¡No me crea tan huevón! ¡Eso aquí estás duro, parce! ¡Recargando! ¡Ah! ¡No creo que está fácil! ¡Malición! ¡Dónde está el médico! ¡Atención, muchacho! ¡Se duela! ¡Atención! ¡Atención! ¡Eito! ¡Mantaría enemigo se acerca! ¡Junto a los barriles! ¡Se están poniéndose en la torre! ¡Ametralladora enemiga! ¡Se lo merece! ¡Ayúdenme a llevarlo! ¡Ametralladora japonesa! ¡No respira! ¡Mato a mi reto! ¡Listo! ¡Me falta uno! ¡Me falta uno! ¡Me falta uno! ¡Que hay que estar otro lado! ¡Dále! ¡Tenemos de las piedras! ¡Una! ¡Una! ¡La casita ayuda! ¡Ya no está de una fiesta! ¡No dejen de disparar! ¡Inpedientemente! ¡Una! ¡Ametralladora! ¡Ametralladora! ¡Ahora mismo! ¡Está muerto! ¡Un disparo perfecto! ¡Ametralladora! ¡Canitario! ¡Pero venga! ¡No disparo! ¡A cubierto! ¡Ametralladora japonesa! ¡Falta uno! ¡Falta un carro! ¡Falta un carro! ¡Está mal herido! ¡Ayuda! ¡Es la de que se destaca! ¡Se destaca! ¡Está acá! ¡No se pongan muy cómodos! ¡Justo en el objetivo! ¡No se pongan muy cómodos! ¡Luego de cobertura! ¡En camino! ¡Ametralladora! ¡No, no, no! ¡No lo cogí! ¡No lo cogí! ¡Teremos un herido! ¡Pero pucha! ¡Ametralladora! ¡No puedo perder! ¡No puedo perder! ¡Cuarto directo! ¡No, no! ¡Díganos eso! ¡Ave está! ¡Me los veo, güey! ¡Ametralladora japonesa! ¡Ametralladora japonesa! ¡Ametralladora! 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 ¡Listo, listo, listo! ¡Muy pucha! ¡Ametralladora! ¡Pierda puta! ¡Puta! ¡Le botaron candela! ¡La buscaron en el Hoppo! ¡Listo, muchachos! ¡Sí, señor! ¡Hemos defendido el aeródromo! ¡Repito! ¡Hemos defendido el aeródromo! ¡Recibió, señor! Gracias, señor.